Pese a que el gobierno dice estar preparado para la reapertura de atención a vuelos comerciales en el aeropuerto de Managua, las aerolíneas aún discuten los requisitos establecidos por el Ministerio de Salud de Nicaragua. Todavía están consensuando con las líneas aéreas las medidas porque algunas medidas que están imponiendo pues no es posible que las líneas aéreas las puedan cumplir. Entonces en tanto no haya un consenso entre las líneas aéreas y el gobierno pues los vuelos se mantienen todavía sin definirse pues verdad porque se necesita que haya un acuerdo entre ambos para que pueda definirse la fecha de inicio de operaciones. De momento pues las líneas aéreas mantienen las fechas que habían estipulado pero hay ciertas condiciones que están poniendo con las cuales ellas no están de acuerdo por no poder cumplirlas. ¿Cuáles serían esas condiciones, doña Lucy? ¿Perdón? ¿Cuáles serían esas condiciones? Pues por ejemplo hay un problema en el tema de la tripulación que están exigiendo que los tripulantes también traigan la prueba del COVID 72 horas antes y eso es técnicamente imposible pues para los tripulantes que están de un lugar a otro, de un día para otro moviéndose. Entonces hay situaciones como esas con las cuales todavía no han llegado a un acuerdo. Valentí refirió que nuestro país es la única nación de Centroamérica que hasta ahora se ha atrevido a reabrir sus fronteras aéreas. Explicó además que esta decisión no necesariamente atraería la llegada masiva de extranjeros a nuestra nación. Yo he estado consultando con algunos especialistas epidemiólogos en este tema y me confirman de que siempre y cuando se mantenga el distanciamiento físico que tiene que ser de dos metros entre las personas pues no debería de haber ningún problema para que se pueda reabrir el aeropuerto y que las líneas puedan operar. Ahora, el hecho de que se abra el aeropuerto no significa que las líneas aéreas van a volver a operar como lo que están haciendo antes de la pandemia. Hay una situación de demanda que está la demanda internacional para vuelos está prácticamente caída, prácticamente casi que en cero y recuperar esa demanda y particularmente pues para Nicaragua va a ser un proceso lento. El hecho de que se abran los vuelos comerciales no significa que vamos a tener frecuencias de vuelos diarias. Eso va a depender mucho de la demanda que tengan las líneas aéreas y pues el proceso de normalización del turismo no depende de que se abra el aeropuerto, depende de que la demanda pueda volver a su estatus normal pre-pandemia y eso pues va a tomar varios meses. Marcos Medina, Noticias 12.